Ok, ¿hay un demonio escondido en este hombre? Mejor de eso responder, ¿sí o no? Tú estás por pecados del niño, pecados de él. Tú estás por pecados de él, que él cometió. Mejor de eso responder. No, sí, no entiendo. No. ¿Estás tú por brujería o qué? ¿Tú hubieras enviado a este hombre? Mejor de eso responder. ¿Hubieras enviado? ¿Ustedes enviado, sí o no? No, pero de eso responder. ¿Ustedes enviado a este hombre? ¿O antepasado? ¿Estás por los antepasados ahí? ¿Estás por los antepasados ahí? No, pero de eso responder. ¿Estás por los antepasados a este hombre ahí? Entonces, ¿te enviaron ahí? ¿Te enviaron? ¿Te dedicaron a este hombre? ¿Te dedicaron a este hombre? ¿Eres un santo que dedicó a este hombre? ¿Le dedicaron? ¿Eres un santo que dedicaron a este hombre? ¿No? ¿Por qué estás ahí? ¿Por un pacto o qué? ¿Hicieron que un pacto, eh? ¿Por un pacto? ¿Alguien hizo un pacto en el BYU? ¿Alguien fue? ¿Hm? ¿Un pacto? ¿Un pacto? ¿Quién hizo ese pacto? ¿La dama o qué? ¿Hm? ¿Quién hizo el pacto? ¿La dama hizo el pacto? ¿Te dedicó a un santo? ¿Para que lo cuidaran? ¿Ese planteó? ¿Cuidaste a este hombre? ¿Así hicieron eso? ¿Qué error, no? ¿De qué estoy culpable? ¿Tú te has contribuido con la enfermedad de este hombre? ¿Enfermedad? ¿Tú te has contribuido con la enfermedad de este hombre? ¿No? El hombre Jesús responde ¿También? ¿Qué? Yo voy a mencionar aquí a los santos para ver cuál eres tú, ¿qué? ¿Tú eres de Virgen de Guadalupe? ¿Tú eres de Guadalupe, Guadalupe? ¿Hm? ¿Tú eres de Virgen de Guadalupe? ¿La dama te dedicó a ti? ¿A este hombre? ¿Hm? 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 ¿Sí? ¿Okey? ¿Okey? ¿Este puede irte a este hombre o qué? ¿Este puede irte a este hombre o qué? ¿Okey? ¿Okey? ¿Este puede irte a este hombre o el nombre de Jesús para siempre? ¿Okey? ¿Para siempre? Este hombre está dedicado a Jesucristo. ¿Entonces puede cargar este hombre? ¿Fuera este hombre para siempre el nombre de Jesús? ¿Fuera? ¿No deje nada en él? ¿Ningún demonio en él? ¿Ni enfermedad en él? ¿Ni nada en absoluto? ¿Ni su esposa? ¿Sus hijas? ¿Ni el trabajo? ¿A ninguna parte? ¿Okey? ¿Por qué? ¿Fuera este hombre en nombre de Jesús para siempre? ¿Fuera ahí de Bélgara? ¿No hay que estar libre ahora? ¿En el nombre de Jesús, mi Señor? ¿Fuera de ahí? ¿Fuera siempre el hombre? ¿Libera ahora? ¿Fuera de ahí? a este hombre, este mi libre ya, ya perdonó el ronzo de esas cosas, ahí tienes que irse a este hombre, nombre de Jesús y te llamó al siguiente demonio, hay otro demonio relacionado con este hombre, nombre de Jesús, hay un demonio relacionado con este hombre, de cualquier manera con la vida de este hombre, si o no, quien eres tu, eres un demonio o no, tu eres un demonio, demonio, quien dijo o no, nombre de Jesús responde, quien dijo o no, quien eres tu, quien eres tu, estas por los pecados que cometió, mismo cometió, tu estas ahí maldiciones que te envió la mamá, alguien envió la maldición a este hombre, si, maldiciones, maldiciones, ok, tu turno, ok, tu turno, ya te vas a ir, esta listo para irte a este hombre, esta listo, esta listo para irte a este hombre, ok, recoge todo, ok, en el nombre de Jesucristo mi señor, te da, todo de este hombre, y de esta casa, mamilares y todo, ok, fuera de este hombre, nunca más vuelves a este hombre, en el nombre de Jesucristo, se maldiciones todas quedaron en la edad, porque este hombre es de Jesucristo, la maldiciones quedaron en la cruz también, Jesucristo es el nuevo la cruz del caballo, fuera de este hombre, el nombre de Jesucristo, sale todo de este hombre, la sangre de Jesucristo hace la gran diferencia, Jesucristo en el nombre de Jesucristo, así que todos ustedes recojan todo y se maldiciones para siempre, el nombre de todos, entonces se va a la muerte de este hombre, se va a la enfermedad, se va a la línea económica, se va a la ruina, en el nombre de Jesucristo, para siempre, se la de este hombre, de su cabeza, su mente, su cabeza no se cae ningún demonio ahí en absoluto ni preocupación, ni estrés nada se queda en este hombre nada ni afán, todos se ocupan en el nombre de Jesucristo, en su corazón se dan totalmente en el nombre de Jesucristo, en su corazón no se cae ningún demonio ahí, nada no se cae en el corazón, ni palpitación nada ni taquicardia, nada se queda en este hombre este hombre queda libre y sano todo tiene ningún derecho legal, ustedes saben muy bien la palabra de Dios así que se dan en el nombre de Jesucristo totalmente de ahí fuera, se ocupen, fuera de ahí está en su garganta, está todo demonio en el nombre de Jesús, su garganta, suelta en su garganta desocupenla totalmente en el nombre de Jesús, no se cae ningún demonio en la garganta de este hombre, este hombre queda libre y sano en el nombre de Jesucristo, Jesús, fuera de ahí todo, todo fuera de ahí, todo fuera está en su espalda, fuera de este hombre en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí no se queda nada en este hombre, nada en su fuerza nasal, se queda ningún demonio, nada en absoluto todos los conductos en el nombre de Jesucristo se ocupan para siempre en el nombre de Jesús nada se queda en este hombre, nada desocupenlo Fue ahí totalmente Fue ahí Jesús copenlo Jesús copenlo totalmente en nombre de Jesús No sé que hay ningún demonio en absoluto De sus ojos Fue a este hombre Para siempre Hombre que es libre y sano Jesús Lo hizo en la clube de cartón En la clube de barrio Jesús copenlo Totalmente en nombre de Jesús Fue ahí Está en la bujería Está en esa de este hombre Estos hombres le hicieron comida Le hicieron rezos con la comida En el nombre de Jesús Son rezos Los cánceros totalmente En nombre de Jesús Todos los cánceros Los demonios acabó Fue a este hombre Jesús copenlo Te tomo a vos Fuera ahí en nombre de Jesús Para siempre Fuera 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 No sé que hay ningún demonio Toma en la mano Nada Como el que es libre y sano Por la sangre de Jesús Que es libre y sano Por sus llagas Como un procurado Jesús De otro blanco 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 Recibe hermano El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Señor Llena a este hombre Señor Llena completamente A este hombre Y si encuentras Por el que es indebido Son tu luz Puedes sacar Nuevamente Señor Llena completamente Señor Te digo Te bendito A este hombre sano Por tu llagas Como salado Jesucristo A tu hombre Y gloria Sano Sano En el nombre de Jesús Gracias Jesucristo Y libre Señor Amén Hoy lo so Hermano El Espíritu Santo de Dios